¡Hola a todos! ¡Buenos anuncios del escenario! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Ajá! ¡Dónde está el aplauso de querido a esta gente, estos chicos que han venido de tocarse! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien, Apleto! ¡Es por primera vez que visitan nuestra biblioteca, Lili Estari! ¡Ajá! 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 Fin, Grecia, Flor兜 y allá! ¡Ay! Está la noche de Lima y espere encontrar a su marido esta noche! ¡Ay, qué beso, está soltera! ¿Soltera? ¡Bien, solta, comuna, el arporecan! ¡Ajá! Hola, Vitón, está la besa. La tenemos por ahí a la beso. Marisa, es digo, ¿qué besos? Y la beso va a champán. Qué bajar con el DJ. Vamos a esta la voz guagua. El creador. el creador de todo ese este bus que ha significado más de 5 millones de visitas eres un éxito J.B. Dios mío, bienvenido allí la gente de la comunidad le da un aplauso por ser tan talentoso y haberle dado una canción que es un bus ¿cómo te sientes de haber colmado todas las expectativas? Dios ¡Feliz, feliz, contento de estar con todo este público el bus que se le explica ¡Ay! ¡Son cubanistas! ¿Eres el inquidón? ¡Quidón! Bien ¡Eso, las leyes! ¡Fonco, loco! ¡Cuántos testículos son en el contenido! ¡Fuerza, los aplausos! ¡Para María y la...